... Soy catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández y concretamente estoy aquí porque dirijo el máster en Administración y Dirección de Empresas de nuestra universidad, el MBA, de Organización Internacional. Egresado del programa de maestría en análisis e investigación criminal de la Universidad Distancia de Madrid Udima y la Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto de Educación Superior. Me enteré de esta convocatoria por las redes de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Me ha servido la experiencia de los conocimientos obtenidos en este programa de maestría. Soy profesor de la Universidad Distancia de Madrid Udima y formo parte del clostro del Máster en Ciberseguridad. Mi experiencia, la verdad, con los estudiantes de República Dominicana que han venido a cursar el máster ha sido muy buena. Ciertamente nos sorprendió el alto nivel de preparación que traían, pero sobre todo nos sorprendió más las ganas y la actitud con la que afrontaron sus estudios. Estudié el máster en Bioética en la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España. Tuvo la oportunidad de enterarme de dicha beca a través de las redes sociales que tiene el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Fui una de las beneficiadas con una beca internacional para la Universidad Miguel Hernández para realizar el máster en Biotecnología y Bioingeniería. Esta oportunidad me ha brindado un crecimiento profesional y personal. Indudablemente al principio les debió de costar, entre otras cosas porque tuvieron que asumir el cambio de país, el llegar y el acomodarse para poder empezar a seguir las clases y un plan que podía ser diferente al que ellos habían tenido estudiando en su país. Pero una vez pasadas las primeras semanas se insertaron perfectamente con los demás alumnos internacionales que tenemos y en la mayoría de los casos cumplimentaron perfectamente los exámenes, los trabajos y terminaron su máster y por lo tanto su posgrado perfectamente con nosotros. Me ha servido para ponerlo en práctica en el área educativa. Yo solicité al programa de becas internacionales a través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología a la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia, España. Hice el máster en energías renovables y luego el doctorado en energías renovables y eficiencia energética. Pude compartir con personas de otras culturas y eso le aportó a mi carrera un punto sumamente importante ya que el servicio de salud no debe avanzar solo en tecnología, sino también debe conservar los buenos valores que tenemos los seres humanos. Estoy muy agradecido del trato que recibí en la universidad, en el Centro de Estudios Financieros y por supuesto el gobierno dominicano que siga apoyando a los jóvenes a que puedan tener un mejor futuro. Gracias a esta beca tuve la oportunidad de mejorar mi carrera, aumentar mis ingresos y por supuesto tener una llave que me condujo por mejores destinos. La experiencia con los estudiantes dominicanos en Madrid ha sido fantástica. Ha sido un intercambio cultural. Al fin y al cabo es gente que viene de otro país, directamente del Caribe, a vivir una experiencia distinta en Madrid. Dentro de la experiencia ya no son solamente las maestrías, ya no son los contenidos, ya es la relación con los profesores, la relación con los demás estudiantes de otras maestrías. Se nota la capacidad que tienen los estudiantes, las ganas que tienen de aprender, las iniciativas que tienen de crear sus propios equipos, viajar, actividades culturales. Al fin y al cabo lo que decimos, la experiencia no es solamente el máster en sí, los contenidos, sino es todo lo que envuelve el día a día de cada uno de los estudiantes. Esa interacción de trabajo en equipo entre la Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto de Educación Superior y la Universidad de Instancia de Madrid, que conjuntamente con el Ministerio, el MEXI, han podido desarrollar esta dinámica para que los dominicanos nos sigamos preparando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!